Este es 28 de julio del año 2020, voy a hacer un video para el señor David, para que se dé cuenta que si se hace el trabajo, empezamos aquí por este salón, ya son las cuatro y media de la tarde, ya doy por terminado esta labor, entonces voy a hacer un videito al sitio donde se le hizo el aseo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.